oh qué bonita es la luna y las estrellas bueno pues ya me hao ya me hao chavales hola de sobal hola de sobal hombre hombre anacleto qué tal bien anacleto bien venga te voy a tirar de comer vale toma come algo unas tortitas de avena to buenas tienes que crecer un poco que te toque vender un tren anacleto en mi vida lo que vamos a hacer vamos a cruzar justamente cuando pase vale no 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 lo ha liado la lío parda anacleto no tío no 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 tío no tiene que crecer un poco que te toque vender está muerto anacleto bueno anacleto hace un placer y mala pata era una broma era una broma me cago en todo tiene que crecer un poco que te toque vender espera 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 así va a estar dormido y estás aquí de broma conmigo todo de broma conmigo venga anacleto despierta hombre despierta f f por a f por anacleto en el chat y mierda que ahora tengo que volver a pata sabes ya sabéis chicos que ahí me gusta correr por el campo hola karen está haciendo ahí karen 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 hola karen estaba hecho esta sorda por fin llega a mi campamento ahora tengo a rogelio que le ponga la silla rogelio yo no sé ni cuál es mi caballo oye a quien ha visto rogelio me cago en día que he perdido el caballo tu caballo ha muerto a amigo tengo que conseguir nuevo caballo bueno aquí hay caballitos para mí no este me recuerda anacleto pero es tío o tía a ver este parece que es macho no tiene huevazos y este también es macho a ver vale parece que tiene huevo este 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 me gusta más vaya tengo caballo dónde está el tío tío venga despierta que no te desperté y no me hiciste ni caso que que disco lleve al pueblo bueno pues voy a tener que pasar una de la otra es que buen día venga anda anda a subir al carro que nos vamos venga chavala que nos vamos nos vamos al valentines venga vamos caballitos sujetaros señoritas que vamos a acelerar venga cantar una canción mientras yo os llevo aquí a todo pastilla cantáis como el culo chavalas que me equivoco hostia eso es como corren no madre mía cómo va ese de rápido se le ha escapado se están escapando los caballos espera 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 a buen día que se te ha escapado el caballo lo hemos visto no te preocupes yo te ayudo vale caballito está nervioso es la pena espera venga tranquilo tranquilo caballito bueno es buen caballito es venga guapo hasta aquí chavales ya tengo el caballito es caballito muy bueno me ha gustado me ha gustado aquí tiene usted joven su caballo vamos que nos vamos venga señoras que nos vamos a valentine yo tengo buen corazón para ayudar a ese hombre venga anda chicas buena oveja eh mira si hay un montón de ovejas ahí chicas hostia hostia que me choco que me choco perdonad perdonad pues esto valentine chicas un pueblo sin alcalde mira el bar el bar el salón mira la farmacia el sheriff esta calle como está no mira mira otro otro bar hay muchos vale aquí eh me gusta me gusta mira donde compré mi caballo ya esta señora ya hemos llegado aparcado bueno chicas pasarlo bien no robéis mucho eh que no se note bueno ya estamos aquí en la tienda sígueme hola buenas tengo un 95 pao vea que es lo que hay para comprar muy buena joven enséñame usted el catálogo albarico que enlata venga voy a comprarme unos pocos unas peritas también me compro unas pelitas medicina compro medicina todo lo que pueda algo de ropa eh gusta cara eh esta cara lo he comprado tío esto que es el cigarrito de primera cigarrito de primera chacho dónde está mi tío tío yo no sé por qué pero estoy subiendo para arriba por la escalera bueno pues habrá salido sin mí el capullo ándame a los si está aquí uff ayer le di una buena la cerveza pero venga vamos a darle bueno 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 que tiene premio que cago en diez a ver cómo está la karen karen esta mujer siempre me tiene sin problemas eh perdona 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 lo siento joder está el tío cagando pobrecillo está aquí dentro está aquí dentro un buen día la verdad que estamos le robamos no un buzón de jovenina sabes mira que os dije que nos metiera ahí en problemas pues nada no me había hecho caso no me gusta nada creo que me ha pillado eh este es del tren donde se ha metido el pavo espérate hombre no 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 se ha caído mierda mierda mira algo le ha pasado algo le ha pasado porque va diciendo mentiras sobre mí eh que te suba te va a chivarte chivarte a mi padre te chivarte a mi padre venga anda sube acuérdate de quien te ha salvado la vida eh yo yo estoy tonto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias corre vámonos 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 bueno creo que he hecho no sé si tenía que haberte dejado vivo bueno venga vamos a devolverte que te he robado sin querer estabas enfrente del hotel no perdón 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 vale aquí estaba no oye esta casa estaba antes aquí pues si quiere construir rápido esta gente no espérate no te pongas nervioso a ver si te lleva a tu dueño tu dueño tiene que estar por aquí seguro voy a matar el caballo aquí este buen sitio espérate que voy a ir atrás que he visto ahí cositas bueno ya que estoy pues le saqué o no que buen día me han dejado tirado me han dejado abandonado la madre que me he parado bueno chavales pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribiros activar la camarita para seguir con esta serie de redes que a mi me están encantando ¡Haduken!